Y si se escucha mi suplica Y ahora, tú también Llevadlos a la prisión ¡Hala! Se han secuestrado, gente Venga, creo que sé cuál es Y si se escucha mi suplica Me ha traicionado un sirviente de sed Bendíceme Y me cobraré venganza ¡Ole lo caracole! Los atlantes y sus hombres Han acabado en prisión Tus aliados te sugieren crear una distracción Para que puedas colarte Y rescatarlo Va, a ver, esto necesitaba A Paoro Y Paoro creo que tenía que ir hasta aquí, tío Ah, mira aquí ¿Y dónde tengo...? No tengo centro urbano Por lo que veo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es esto? Ah, es esto Va, otro aldeano aquí Pero ahora de momento Aguantar un poco Aguantar un poco Aguantar un poco Aguantar un poco Esto recuerdo que era bastante duro Esta misión Energy Rack ¿Quién era matar esos? Get here, Fer Tie you He need to Vaya Into you U-E-R Jirej Into you Ark I-A-A-T-U Cisys nos ha concedido un templo Act 2 In which? Vaya Into you H-R-O-N-G-A-W-E-T Tengo 5 ahora mismo a esto ¿Qué pasa Zyker, tío? ¿Cómo estamos? Click 5 a esto ¿Tú tienes el Minecraft? 4 2, 2, 3, 4 4 más 5 Vale No pago subir Va bien la cosa Va bien Gritayo, hay un repair. Enito, kids. Enito, U-I-R. Enito, la semana que viene voy a hacer una miniserie de dinosaurios. Entonces, por si te apetece participar en ella o algo. Es siete días en el mod de los dinosaurios. Y de lo que se trata. Ay, la semana que viene, raro, sería que esté... Ah, bueno, entonces nada, tío. Entonces nada. Yo era por si te apetecía. Pero si no puedes, no hay problema. Nada, hombre. Qué menos que te pasas siempre por aquí. Los soldados de Kemsil bloquean el acceso a los muebles. Si se retiraran para defender la fortaleza de Migdol, lo tendrías más fácil. ¡Eyá, actú! ¡Eyá, actú! ¡U, I, er, ak! ¡Eyrefer! ¡Ak! ¡Eyrefer! ¡Eyá, er, aráctur! ¡Gyá, actú! ¡In, yú, actú! ¡Suscríbete! ¡Ak! ¡Geret! ¡Akju! ¡Akju! ¡Enejetik! ¡Eng theok! ¡Iya Akju! You the air You the air Aractor Get it Nos lo han matado, tío A ver si reventamos eso Aquí nada, de momento seguimos... Y la de Rus, ¿qué pasó? No, ahí está Lo único que ya no hay mucho que hacer No hay PvP y tal Entonces... O sea, no hay mucha gente Igual por la tarde hacemos... Hacemos una party fob o algo así Y nos pegamos un rato Pero como no hay mucho que hacer tampoco Pues estamos... Estamos chill Pasar nada Vamos, por favor... Lo unir Esta partida se trata mucho de aguantar ¡Suscríbete al canal! Dios, lo ve aquí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Me han medio reventado Voy a decir que me reventaron Voy a decir que me reventaron Voy a decir que me reventaron Voy a empezar a petar cosas por aquí Voy a decir que me reventaron 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 Va a ver, uno de los curanderos Voy a decir que me reventaron Voy a decir que me reventaron Vamos a hacer un equipo de rescate Vamos a hacer un equipo de rescate también Igual que me reventaron Igual queda por curar ese creo Y ya no de los curanderos Me reventaron Y ya no de los curanderos Y ya no de los curanderos ¡Suscríbete! Creo que sería la hora de empezar a pusir un poco, ¿no? Lo que, lo que... ... ... ... ... ... Vamos a reventar eso Enidio Grip, U.I.R. Enidio Correo Sized Enidio 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 directo y 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 hay que reventarlo y 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 necesitamos orito kids y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y refer! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver que cubren estos. Vamos a exterminar a los morados ahora. Un héroe ha caído. 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 Bueno, vamos a atacar. No sé qué mal monumento seguro ahí, tío. La verdad. La madre que nos parió. Grieg, ¿qué te refieres? ¿Qué estás ahora, Polonia? Pero en furgoneta no llevas tacógrafo, ¿no? Ah, estás con camión. Vale, vale, vale. Bueno, camión depende también de los kilos que tenga. Y van a curar a estos. Y en cuanto curen a estos vamos a meter los pus. Son muy pesados, tío. Ah, bueno. Son latas de atún. Vamos a poner el Eurotrack. U.I.R. Bueno, vamos para allá. Tío. Hoy se lo juego porque es muy realista. Son latas de atún. ¿Ruotrack? Tío. ¿Ruotrack? ¿Ruotrack? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué va! ¡Suscríbete! ¡In Wedge! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Quién! Subtitulado por Jnkoil 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 y así de aquí ya no sacan más soldados U.I. Air I.U. Repair U.I. Air I.U. U.I. Air I.U. 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 Air ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Gary Vale Ahí está Irrefer Taiyu Ak Taiyu Irrefer Irrefer Taiyu Ak Vale que tengo que entrar por ahí Irrefer Into Gary Irrefer U I R Into Into U I R En Into U I R Into En Wedge U I R Gary Se marca In Wedge Entonces, Sedna, ¿el resto de sacerdotes de Osiris también acabaron en la cárcel? Algunos los dejaron morir en el desierto ¿Pero por qué quería matar a Osiris? ¿De verdad que no lo sabes? Parece que siempre te escondes detrás de algo cuando te veo, Cíclope Me detuviste en Grecia Te escapaste del inframundo Y llegaste aquí antes que yo No hay forma de que lo hayas logrado por tu cuenta Es el momento de descubrir ¿Qué dioses te amparan? El gran Poseidón vela por todos los habitantes de la Atlántida ¿El gran Poseidón? No pensaba que fueses tan idiota Vamos a comprobar si está viniendo por ti ahora mismo Te van a quedar pocas ganas de pelear cuando te arranque la cabeza Me ocuparé de todos vosotros a su debido tiempo Tenemos asuntos más urgentes que atender en la pirámide de Osiris